Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Confesiones, confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Les saludo a Alfredo Pineda aquí desde la cabina de AM de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Y bueno, el día de hoy estamos invitando a una cirujana dentista de allá de la Facultad de Odontología, a quien estamos dando la bienvenida, doctora Miriam Ortega. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias por la invitación. Hace mucho tiempo hemos creído que la salud bucal está muy separada del cuerpo. De hecho, si te das cuenta, la medicina se separa de la odontología y pareciera que son dos entidades diferentes. Actualmente ya no se dice salud bucal, sino salud oral, porque se reconoce que la boca es parte del sistema estomatognático que llega al estómago y que muchas de las enfermedades que se producen en la boca pueden ocasionar enfermedades sistémicas o al inverso. Algunas enfermedades sistémicas como pueden ser diabetes, hipertensión, también están relacionadas con la salud de la boca principalmente. De hecho, hay por ahí un mito que dice, si eres diabético no te preocupes. O sea, el que seas diabético vas a tener pérdida de dientes y eso es algo normal, pues porque están vinculadas algunas enfermedades en boca con lo que es la diabetes en sí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que boca está compartiendo otros sistemas de todo nuestro cuerpo. Confusión, inconfusión, 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 inconfusión. Fíjate que yo de hecho conversaba con algunos pacientes. A veces nosotros nos preocupamos mucho por la calidad de los alimentos que ingresan a nuestra boca, ¿no? Que estén bien lavados, que estén desinfectados. Pero si nosotros tenemos ese mismo cuidado con nuestra boca, es decir, que esté limpia, que no tenga algún por ahí algún malestar. ¿Por qué? Porque todos los alimentos pasan primero por la boca. Si yo tengo mis dientes sucios, comúnmente le decimos sarro, ¿no? Al cálculo dental. Si yo tengo lleno de cálculo por una mala limpieza, por alguna prótesis desajustada, pues entonces todo el alimento que yo cuidadosamente procuré de estar en buenas condiciones, pues le estoy metiendo a mi estómago este barrido de bacterias hacia el estómago y después en el estómago sentimos una pesadez, una molestia, pero no nos damos cuenta que nos estamos llevando bacterias de nuestros dientes hacia el estómago y empezamos a generar gases y tenemos el estómago inflamado y pensamos que pudo haber sido el alimento que nos cayó mal, cuando en realidad puede ser que tenemos nuestra boca con enfermedad periodontal, que es la enfermedad que comúnmente se conoce como de las encías, o tenemos por ahí pérdida de los dientes, o tenemos otros problemas que no hemos detectado. ¿Por qué? Porque generalmente la visita al odontólogo la dejamos cuando nos duele algo. Somos una sociedad que generalmente acude al médico cuando tenemos un problema, no somos tan preventivos. Estamos tratando de sumar dentro de nuestras vidas la parte de la prevención, es decir, hacer una revisión una vez al año para ver cómo estamos. Si lo requerimos, bueno, pues las visitas o las revisiones tendrán que ser más periódicas cada seis meses, pero depende de una revisión inicial de nuestra boca. Y además, fíjate que me gustaría hacer un paréntesis. A veces llegan a nosotros los pacientes y te dicen, vengo a hacerme una limpieza, ¿no? Es un término que a mí no me agrada, pero que se ha pasado de generación en generación. Decimos, voy con el dentista para que me haga una limpieza, y creo que eso lo tenemos que erradicar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir, voy para que me hagan una revisión. La limpieza la tengo que hacer yo. Yo soy el único responsable de mi limpieza, de mi aseo, y solamente debo de acudir al odontólogo para una revisión, para que me digan si estoy haciéndolo bien, para que refuercen algún punto que estoy realizando de manera incorrecta, pero no decir, voy a hacerme una limpieza. Porque entonces me quito el poder y la responsabilidad sobre mi salud y se la dejo a un tercero. Y entonces digo, bueno, pues iré cada seis meses, porque así me dicen, cada seis meses voy a hacerte una limpieza, y cuando llegue, pues va a ser normal que la tenga sucia, porque así lo dictan, ¿no? Cada seis meses me tengo que limpiar, cuando es tu responsabilidad de todos los días hacer tu propia limpieza, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip. Confusiones y confusiones, confusiones y confusiones.